Música Vengo de la montaña Aliento de la sierra Y corro como el agua Debajo de la tierra Sigo una vez que vuelva Dentro de los ales Descina de la tierra Vengo adentro lo que quiero Y voy por mis ojos Desde la mañana Y voy a ser un día Mi corazón planeta Música 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 Como el agua Debajo de la tierra Debajo de la tierra Debajo de la tierra Debajo de la tierra